Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormían Ay cosita linda mamá, vivita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Ay merecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, que cosa maravillosa Ay cosita linda mamá, soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormían Ay cosita linda mamá, vivita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás Ay merecumbe pa' bailar Ay cosita linda mamá, ay merecumbe pa' bailar Ay cosita linda mamá, mamá Ay merecumbe pa' bailar Ay merecumbe pa' bailar Gracias por ver el video.